¡Aquí estamos ahora, 40 años después, hablando de Bohemian Rhapsody! Fue otro tema que nos pareció genial en su momento, pero siempre pensamos que éramos estupendos y siempre tuvimos el convencimiento de que teníamos algo que nadie más se había atrevido a crear. Jamás hubiéramos imaginado que 40 años después la gente siguiera tan entusiasmada con esto. Cada vez que lanzas un disco, nunca sabes cómo va a ir. Puedes tener la corazonada de que va a triunfar, pero nunca sabes si va a tener un éxito rotundo. Creo que influye mucho el momento oportuno y la suerte. Estábamos escribiendo como locos. Teníamos muchas ganas de triunfar. Teníamos tantas cosas que queríamos mostrar, todo tipo de canciones. Y Bohemian Rhapsody eran básicamente tres canciones que yo quería sacar y junté las tres, simplemente. El factor de riesgo era enorme, ¿sí? Bien, hablemos de los primeros tiempos. De acuerdo. ¿Vale, Roger? ¿Qué hiciste? ¿Te cargaste tu equipo a la espalda y te viniste a Londres? Bueno, no, en realidad no. Vine a Londres a estudiar odontología. Yo estudié electrónica. Yo iba para ilustrador gráfico. Yo iba a estudiar astronomía, física. Y de repente me di cuenta de que necesitaba estar en un grupo. Tenía un grupo llamado... Temo decírtelo, no te lo voy a decir. Vamos, dímelo. Sí, vale, te lo diré. Creo que se llamaba The Mindboggles. Necesitábamos un batería, así que pusimos un anuncio en el tablón de anuncios de mi universidad. Necesitamos a un batería del estilo de Ginger Baker o de Mitch Mitchell. Brian me escribió una carta muy larga y muy embrollada. Parecía bastante inteligente, porque le gustaban Jeff Beck y Jimi Hendrix. Así que nos conocimos y nos caímos muy bien. Ese fue el comienzo de todo. El cantante de ese grupo era un tipo llamado Tim Stoffel. Así que el grupo estaba compuesto por batería, bajo y guitarra. Y guitarra, pero todos cantaban. Vale. Y Tim era el cantante principal, tenía una voz muy potente. Ha hecho algunas cosas desde entonces. Seguía bastante a Smile. Éramos amigos. Yo solía ir a ver sus conciertos y ellos venían a los... mías. Brian y yo éramos una especie de dúo antes. Ya habíamos trabajado juntos con anterioridad y sabíamos que trabajábamos bien y que respetamos mutuamente el talento musical del otro y Freddy lo captó enseguida. Freddy siempre se mostró muy entusiasta y aprendió a tocar el solo, a entender los acordes de una guitarra, etc. Luego se unió a un par de bandas mientras nosotros estábamos en Smile. ¿Tenía en ese momento alguna experiencia? Para nada. Antes de que se formara Smile no tenía absolutamente ninguna experiencia. Aparte de las imitaciones de Cliff Richard delante del espejo. No se convirtió de repente en una estrella del rock. En cierto modo siempre lo fue. Siempre creyó que era una estrella. Él iba por ahí como si fuera Robert Plant, pero siempre con mucho sentido del humor. ¿Qué viste en lo que Brian y Roger estaban haciendo en Smile? Nada. No sé, creo que tenían los ingredientes básicos de lo que queríamos hacer. Resumido brevemente, era una especie de hard rock con muchas capas de armonías. ¿Crees que el sonido de Queen está en Smile? Creo que hay mucho, sí. En realidad, sí. Creo que la base de todo aparece cuando Roger y yo empezamos a golpear cosas. Y eso es lo que vio Freddy. Y en cierto modo, de lo que se enamoró, supongo. Quería eso mismo para él. Nos separamos dos o tres años después, totalmente desilusionados. Porque aunque habíamos hecho muchas actuaciones y habíamos tocado en universidades, en pubs y en clubs pequeños por todo el país, nunca llegamos a ninguna parte. No teníamos un buen representante, no teníamos nada, estábamos perdidos en la jungla. Pero eso nos sirvió de escarmiento y nos llevó a la manera en que decidimos organizar Queen. Creo que esa fue quizás la mayor influencia de todas, el fracaso de esa primera aventura. Freddy nos cogió y nos dijo, venga ya, no podéis rendiros. Quiero cantar con vosotros. Nadie se lo tomó muy en serio, pero él fue quien lo fusionó todo. Formó un núcleo sólido con nosotros tres. Así que decidimos que íbamos a dar el paso y fue entonces cuando pensé en el nombre de Queen. Es un nombre que ya tenía en la cabeza. Pensé que algún día podríamos darle un buen uso a ese nombre. ¿Por qué Queen? No lo sé, en aquel momento resultaba extravagante. Era grandioso, muy pomposo. El nombre se prestaba a muchas cosas, al teatro, al tipo de cosas que queríamos hacer. Pasamos un par de años buscando un bajista y tuvimos varios candidatos. Fue muy difícil encontrar al tipo adecuado. Me enteré de que tenían bastantes bajistas, pero nunca conocí a ninguno de ellos. Había oído historias sobre alguno de ellos y resulta que tenía mi equipo en Londres, así que me presenté y dije que me interesaba. Pedí que me hicieran una prueba. Me aprendí algunas de las canciones que estaban tocando en sus conciertos. Canciones como Great King Rad y algún otro tema del primer álbum. It's not the first álbum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la puesta en escena de los conciertos y para proyectar la imagen del grupo. En cuanto John se incorporó, el grupo ya estaba completo. Creo que todos nos dimos cuenta de que con John teníamos la formación adecuada. Habíamos tenido un ir y venir de bajistas, pero John se sintió enseguida parte de la familia y lo fuimos desde ese momento. Al principio solo era una afición para mi tiempo libre. Incluso cuando empecé con Quinn no esperaba que aquello fuera a despegar. Creo que John no se dio cuenta de que todo esto iba en serio hasta que sacamos un disco. Hasta entonces no pensó que ya estaba metido de lleno en el proyecto. No voy a decir que nos llevamos bien todo el tiempo porque no fue así. Teníamos muchos desacuerdos. Pero sabíamos que compartíamos algo especial. Así que cuando recibíamos críticas desde fuera pensábamos, que os den a todos, sabemos más que vosotros, sabemos muy bien lo que tenemos y vosotros no. El vínculo democrático que había entre los miembros del grupo era nuestro punto fuerte. Éramos todavía un grupo de gente sin contactos en la industria de la música. No teníamos ninguna forma de entrar. Solía ir a ver a grupos al Club Marquis y pensaba, ¿cómo podemos conseguir nosotros algo así? El problema era que la gente solo te contrataba si había oído hablar de ti, si habías publicado un disco o algo así. Pero, ¿cómo consigues hacer un disco? Para hacer discos tenías que tocar en locales como Marquis, que es donde la gente se fija en ti. Era un círculo vicioso, era como darse cabezazos contra una pared. En primer lugar, decidimos que íbamos a estar preparados para cuando llegara la oportunidad. Así que lo primero fue ensayar y componer hasta tener algo que valiera la pena presentar ante un público. La segunda cosa que decidimos fue hacer una buena maqueta de presentación. De repente, un día apareció un tipo que era amigo de un amigo y que trabajaba en los estudios de Lane Lee, los nuevos estudios de Lane Lee en Wembley que acababan de construir. Estaban probando la acústica del estudio y me dijo, necesitamos un grupo que haga un poco de ruido para poder comprobar la insonorización y esas cosas. A cambio, os dejaremos grabar algunas canciones. Recuerdo que iba en el tren con Fred. ¿Te puedes creer que solía viajar en tren? Yo lo odiaba con todas mis ganas. Dependíamos de aquella cinta. Todo nuestro futuro estaba en esa pequeña bobina de cinta. Recuerdo que pensé, ahí está nuestro futuro. Supuso un gran esfuerzo y mucho trabajo. No fue algo que hiciéramos de la noche a la mañana. Básicamente, todos dijeron que no. A tomar por saco. No volváis más. Fue duro. Todos éramos estudiantes y nos quedamos sin beca. Yo estaba de profesor en un colegio de integración para llegar a fin de mes. Yo tenía una vieja furgoneta y Freddy y yo tuvimos durante un tiempo un puesto en el mercado de Kensington, donde vendíamos bufandas y estolas antiguas y pieles de zorro ruso. No creo que a Brian le hubiera gustado mucho ese trabajo. En los primeros tres años, solo hubo humo y fe. Estábamos sin blanca, pero teníamos mucha fe y mucha energía. Me fijé en el grupo por primera vez en 1971. Mi hermano los había visto actuar en un baile de enfermeras en Norwood. Y cuando volvió, me dijo que eran increíbles. Me pasaron unas cintas de las sesiones grabadas en Delain Lee. Y las escuchamos. Eran sesiones de prueba. Pero nos dimos cuenta de que el grupo tenía una energía interior increíble. Quinn captó mi atención por su propia capacidad, por la forma en que trabajaban juntos como una máquina de cuatro piezas. Estaban totalmente conectados en su forma de pensar y en su forma de tocar. Y eso era muy diferente a lo que había en ese momento. Creo que fue la primera canción que compusimos como Quinn. Roger y yo ya habíamos intentado hacer otras cosas cuando estábamos en Smile, pero creo que esta fue la primera canción de Quinn. Al final firmamos con una productora que no se veía obligada a darnos tiempo de estudio salvo cuando el estudio se quedaba vacío. Nos llamaban a cualquier hora del día o de la noche. Por lo general, a medianoche, que era básicamente la hora de cierre del estudio, cuando todo el mundo se iba a descansar y ya no quedaba nadie. Pero aprovechamos muy bien esas horas que para nosotros eran un auténtico tesoro. En el primer álbum aprendimos mucho sobre los entresijos de un estudio. Empezamos a trabajar con Roy Baker, que era técnico de sonido y un genio. Nos permitía desarrollar todas las ideas que teníamos sin permitir que se descontrolaran. Todos los experimentos técnicos que queríamos hacer en el estudio, él era capaz de ponerlos en práctica para nosotros. Teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer. Pero había ciertas ideas fijas que íbamos a llevar a cabo sí o sí, tanto si la gente las aprobaba como si no. Así que en ese momento, Freddy ya era junto con Brian, el principal compositor del grupo. Sí, supongo que sí. Ellos eran los que componían la mayor parte de los temas. Freddy para entonces estaba refrescando sus clases de piano. Recuerdo que tuvimos que subir un horrible piano viejo hasta el último piso de su edificio y casi morimos en el intento. Y Freddy aporreaba en su piano las primeras canciones que compuso. El rock duro en aquella época era siempre algo así como una especie de blues, con doce compases y un montón de acordes pesados y potentes. Y luego había otro tipo de hard rock con temas melódicos de tipo balada. Y yo pensé, ¿por qué no unir los dos? ¿Por qué no se puede tener una buena canción melódica con mucho contenido fuerte? Pensamos que sería interesante. Estoy hablando de canciones posteriores, como Lyre. Entonces, ¿cuánto tiempo tardasteis en grabar y terminar el disco? Diría que un año, un año entero, sí. ¿Y qué hicisteis durante ese año? Dimos conciertos gratis para nuestros amigos y algún que otro bolo que pudimos conseguir. Una vez fuimos a tocar a la Universidad de Bedford en Londres y no había nadie. Así que nos lo tomamos como un ensayo y tocamos en una sala sin público. Creo que al final aparecieron tres personas. Ese tipo de cosas van dando forma a tu carácter. Fuimos a una universidad en algún lugar de las Midlands. Nos habían contratado. Creo que nos pagaron 20 libras por tocar una noche. Así que tocamos la primera parte del repertorio. Luego había un intermedio en el que ponían música en plan discoteca y luego volvíamos a actuar para tocar la segunda mitad del repertorio. Y una mujer, bendita sea, que resultó ser la decana de la universidad, se nos acercó en el intermedio y nos dijo, sois muy buenos chicos, pero nos han pedido algo. ¿Qué les han pedido? Lo preguntamos nosotros. Y entonces nos dijo que el público prefería seguir teniendo la música de discoteca en vez de vernos a nosotros otra vez. Así que le pedimos que nos pagara y nos fuimos. Fue un mazazo a nuestra autoestima. Recuerdo que Freddy y yo solíamos coger el autobús número 9 todos los días para ir a los estudios Trayden en Wardour Street y preguntarles a nuestros representantes por qué no nos conseguían nada. Nos enfadamos mucho y les dijimos que necesitábamos sacar ese disco porque se estaba quedando anticuado. Las cosas siguen su ritmo y nos estamos quedando atrás. Fue una época muy frustrante. El álbum salió y fracasó estrepitosamente. Así fue, no tuvo éxito. Cuando grabas un álbum y lo mezclas y todo lo demás tiendes a pensar que es la octava maravilla del mundo pero nunca lo es. Quizá siempre tuvimos un exceso de confianza incluso arrogantes. Éramos bastante arrogantes, sí. Pero no sé muy bien por qué. ¡Gracias! 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 Fue genial! ¡Gracias! 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 Fue genial, porque el público era tan amable con nosotros que les daba igual. Eran muy pacientes. Darte cuenta de eso es un alivio, porque siempre empiezas pensando ¿qué va a pasar si algo sale mal? Todo irá de pena, pero en realidad tienes un gran público y tienes un grupo que sabe muy bien lo que está haciendo. Y pase lo que pase, siempre puedes solucionarlo de una manera o de otra. ¡Gracias! Y entonces casi inmediatamente nos fuimos de gira con Mott de Huppel. Ya. Para nosotros fue un gran éxito. Hizo que nos conociera mucha gente nueva y esa gente ha permanecido con nosotros desde entonces. Es asombroso de ser teloneros en una gira importante, solo teloneros, la gente se ha quedado con nosotros. Fue la primera vez que entramos en los grandes recintos, el Madison Square Garden, The Forum en Los Ángeles y Maple Leaf Gardens en Toronto, ese tipo de recintos grandes. Tuvimos mala suerte en esa gira, porque Brian contrajo hepatitis. Tuvimos que reducir la gira a la mitad y volver a casa, porque Brian estaba muy enfermo. Así que después del ataque de ansiedad llegó el álbum Seer Hard Attack. Sí, y lo hicimos en condiciones aún más difíciles, porque supuestamente Brian acababa de recuperarse de su hepatitis cuando hicimos este álbum. Lo empezamos en Gales y Brian se desmayó. Y fue entonces cuando descubrimos que tenía una úlcera que había tenido durante seis años y que había empeorado. Brian tuvo que estar ingresado en el hospital y nosotros tres continuamos trabajando en el álbum y dejamos las partes de Brian. Cuando se recuperó de nuevo, volvió, grabó su parte y la metimos. Por extraño que parezca, creo que es mi álbum favorito. Mi canción favorita es obviamente Now I'm Here, que también se compuso en Estados Unidos. Así es, y fue una especie de homenaje a Mott. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tuvimos cierta sensación de abandono con respecto a Night at the Opera. Decidimos que no habría restricciones, que no habría barreras. Nos dijimos, haremos exactamente lo que creemos que debemos hacer. Nos esforzaremos al máximo, haremos un trabajo elegante y seremos nosotros mismos. No nos disculparemos ante nadie. No habrá concesiones para que sea más comercial. Simplemente haremos eso tan maravilloso que hemos tenido siempre en la cabeza. ¿Puede decirnos de qué va Quinn? Es un grupo de rock and roll con muchas armonías y mucho de todo. ¿Podrían encuadrarse en un género en concreto? No, no, para nada. Eso es algo que no se puede hacer con nosotros. No se nos puede meter en una categoría concreta. Quinn está hecho de tantos ingredientes que no se puede encasillar. No, no, para nada. También espera que no estamos en las noches. En las Netàm好, o pronto. Se cambia en una causación con nosotros. Ben, call yourselves. El Bosque era la época de Anaitati Opera y estábamos componiendo como locos. Teníamos muchas ganas de comernos el mundo y muchas cosas que dar a conocer. Había todo tipo de canciones. Fue el primer éxito de John y fue enorme. Hay una frase en la canción que dice «Feliz de estar en casa». Y recuerdo que Roger empezó a decir que no podíamos cantar eso. No me jodas, tío. Esto es rock and roll, no un colegio de niñas. Solíamos ir al estudio a trabajar. Y machacábamos los temas antes de grabarlos en el estudio. En el cuarto álbum fue todo mucho más intuitivo. En cierto modo, era más interesante porque al desarrollar cada canción, el grupo tuvo una especie de crecimiento natural. No vemos los singles como los ve otra gente. No sé, desde el punto de vista comercial. Supongo que ese es uno de los ingredientes, pero creo que es nuestra manera de decir que esto es lo que estamos haciendo ahora y es lo que hay. Bohemian Rhapsody es el ejemplo perfecto porque cuando lo compusimos estábamos haciendo muchas cosas diferentes, muchas armonías complejas. Estaba lleno de elementos extremos y pensamos «¿por qué no?». Bohemian Rhapsody surgió un poco por casualidad. Eran tres canciones que yo quería sacar, pero acabé juntándolas. Es una de las canciones con las que más me he divertido porque hice exactamente lo que me dio la gana. Metí tantas capas de armonías como pude. Pura extravagancia. Y me importaba una mierda lo que opinara el resto. Hicimos muchas cosas con percusión basada en el piano, como una especie de columna vertebral, como núcleo de la canción. Freddy tenía un fantástico sentido del ritmo y era estupendo tocar con él. Tenía un estilo al piano con mucho ataque y muy definido. Era muy conciso y preciso y era genial tocar con él y grabar las pistas de base. Tenías todo, toda la gama. Tenías el piano, la gama melódica, el bajo y la batería. Fue una canción muy extraña de grabar porque la hicimos por secciones. Recuerdo que hicimos una sesión de grabación en Rockfield. Y Freddy nos dijo, estas son las notas. Y no parecía tener conexión con nada. Tenía en la cabeza todo lo que quería hacer. ¿Has escuchado eso? ¡Pum, chum, pita! ¡Oh, es demasiado! Fueron tres de nosotros en el... Todos nos llegamos a un beat después. No, no te tiraste uno o nada. ¡Sabe! ¡Tiraste uno y me vino a mí mismo! Es tan f***o en ti. No me equivoco. Pedí la parte del solo. Dije que quería hacer un solo en una estrofa. Tenía una melodía en la cabeza que no era la de la canción, sino una especie de contrapunto. Así que Freddy lo incluyó al planificar la pista de base. Hablemos un poco sobre componer, Freddy. ¿Eres un compositor prolífico? Escribo una docena de temas al día. Por lo general, lo primero que hago es crear la melodía, porque es lo más importante. Y es además lo que me resulta más sencillo. Trabajo la melodía, la estructura de la canción, y luego, de alguna manera, la letra va encajando. Las letras no se me dan bien. Me cuesta mucho. Las letras de Fred surgían de todas partes. Nunca sabías de dónde venían. Nunca le vi leyendo. Nunca le vi con un libro. No, yo nunca le vi con libros. Una vez le vi con un catálogo de Sotheby's. Es un catálogo, pero, ¿sabes? Ese es un aspecto de Queen que parece gustar a la gente. Les encanta la gran coral. Esa gran armonía que somos capaces de hacer. Y la unimos con una melodía potente. También, quizás, con un cierto toque de rareza. Aunque no demasiado. ¡Bismillah! ¡No, no nos vamos a dejarlo! ¡Dele ir! Al final, acabamos cantando todos. Los tres cantamos cada frase. A Brian se le daba bien el registro bajo. A Freddy se le daba bien cualquier registro. Y a mí se me daba bien el registro más alto, tanto en voz normal como en falsete. Lo dividimos así para conseguir ese sonido. Incluye muchas de las cosas que caracterizaban a Queen. Un estilo que en ese momento todavía estaba evolucionando. Tiene material potente. Tiene el material melódico. Muchas armonías. Armonías de guitarra. Una especie de orquestación de las guitarras y de las voces. En realidad, éramos solo nosotros cuatro. Pero suena como un gran conjunto sinfónico con un coro. Pero somos solo nosotros cuatro. Supongo que estábamos experimentando conscientemente para ver lo lejos que podíamos llevar esa técnica de estudio para hacer algo enorme, grandioso y formidable. Y creo que sí, salió algo formidable. Un chaval me escribió una carta que decía Estudio demonología y cosas satánicas. ¿Por qué nombran a Belzebú en su canción? Me parece una buena pregunta. ¿Por qué la usamos? Por lo mismo que usamos cualquier otra cosa. No significa que yo estudie demonología y esas cosas. Simplemente me encanta la palabra Belzebú. Es una gran palabra, ¿verdad? Fue una gran revelación de Freddy. Fue algo muy inusual. Y ahora, visto con el paso del tiempo, te das cuenta de lo rara que era esa sensación. Pero en cierto modo era parte de nuestro rollo y no nos pareció tan anormal en ese momento. Fue un riesgo enorme. Recuerdo que Roger dijo, es una de estas canciones que puede acabar siendo un fracaso total porque está plagada de extremos. Pero teníamos claro que queríamos que fuese así. Teníamos la extraña seguridad de que nuestra visión iba a ser algo que la gente entendería. Así que conscientemente no buscamos la ruta comercial. A las radios no les gustó mucho al principio porque era demasiado larga y la compañía discográfica dijo que no se podía comercializar de esa manera. Y después de haber unido esas tres canciones, querían que las separara de nuevo. La compañía discográfica, todo el mundo en masa vino a nosotros a decirnos que no hiciéramos eso, que era demasiado larga, nadie la va a poner. Por favor, no nos hagáis sacar este Bohemian Rhapsody como sencillo o al menos dejadnos que lo cortemos. No sé si esto es algo que se sabe, pero John Deacon llegó a cortar la canción, quitando todas las partes operísticas. Sonaba raro y a todos los demás les pareció raro también y me dijeron que no se podía hacer, que me había equivocado. Yo solo dije, o bien la publicamos entera o no la publicamos en absoluto. Esto es lo que hay y no vamos a darte otra. Así que se publicó tal cual y recibió mucha ayuda de gente como Kenny Everett, que era una especie de disjockey visionario y un genio. Le dio todo su apoyo. Lo puso en su programa 14 veces durante el fin de semana. Y eso nos fue de perlas. Hicimos un vídeo para Bohemian Rhapsody simplemente porque estábamos de gira y no podíamos ir al programa musical Top of the Pops. No nos gustaba mucho ir a Top of the Pops y además para cantar en playback Bohemian Rhapsody hubiera resultado una mierda. Usamos una unidad móvil de deportes para llevar cámaras en Elstree donde estábamos ensayando y de esa manera pudimos salir de gira y emitir eso en Top of the Pops y en las televisiones de todo el mundo. Nos dimos cuenta de que ni siquiera teníamos que estar ahí para promocionar el disco. Solo teníamos que hacer una de esas películas en vídeo. Ese iba a ser el futuro y fuimos pioneros en hacerlo. Creo que es el primer vídeo que realmente tuvo algún efecto en las ventas. Probablemente se habían hecho muchos vídeos antes pero no vendían discos. Creo que esa fue la primera vez en la que se estableció esa especie de química entre lo visual y lo musical y funcionó. Anaita, de ópera, cambió la perspectiva económica de todo. A partir de entonces dejó de preocuparnos de dónde íbamos a sacar las siguientes 5.000 libras. El disco fue un éxito y su sencillo, obviamente, fue un bombazo. Estábamos registrándonos en un hotel y nos enteramos de que Bohemian Rhapsody había llegado al número uno. Nos montamos los cuatro en el ascensor, una de las pocas veces que íbamos los cuatro solos porque solíamos llevar guardaespaldas y nos pusimos a dar saltos de alegría y el puto ascensor se paró. Madre mía, ahí estaba el grupo número uno de Inglaterra que iba a acabar asfixiado en un maldito ascensor. Y luego recibimos una llamada y nos preguntaron si queríamos tocar en directo en Nochebuena en BBC One. ¡Hala! Fue un gran honor y una gran emoción pero también fue aterrador. Nunca habíamos hecho algo así en directo en televisión y más nos valía hacerlo bien. Normalmente hacíamos una espectacular entrada a lo grande. Estaba todo a oscuras y había mucho ruido, humo, hielo seco, explosiones y demás. Y eso te daba mucha confianza a la hora de salir al escenario. En esta ocasión el público estaba iluminado porque era para televisión. Vimos todas esas caras mirándonos. Fue estresante. En cuanto empezamos a tocar, todo cambió. El público se animó, se puso a agitar las manos y a gritar y fue genial e hizo que nos metiéramos de lleno en la actuación. Acabábamos de terminar la gira con cuatro noches seguidas en el Hammersmith Odeon. Esa era la quinta noche después de un periodo de descanso de cinco días tras haber acabado la gira. Fue complicado porque acabábamos de empezar a relajarnos y de repente tienes que dar otro concierto muy importante. Tocar en directo en televisión en Nochebuena era algo grande y obviamente habría mucha gente viéndonos. Recuerdo que pensé ¿habremos perdido el ímpetu y la fuerza que desarrollamos durante la gira? Y recuerdo que estaba bastante preocupado por ello. Además yo estaba con gripe y recuerdo que me encontraba de pena. Pero el poder de la adrenalina es asombroso. En cuanto empiezas a tocar y a sudar te olvidas de todo. Hammersmith Odeon era nuestro local favorito. En Japón se esperaba que fuéramos en plan estrellas de rock y de pop o lo que fuera pero en Inglaterra no podías ir por ahí pavoneándote como si fueras una estrella. sabíamos que en Inglaterra teníamos que trabajar muy duro. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a hacer una pequeña medleya para ustedes como la que hicimos el otro día. Vamos a empezar con un pequeño segmento de un número llamado Bohemian Rhapsody. Supongo que cada artista tiene una determinada canción que se convierte en su himno y que se queda anclada permanentemente en la mente de la gente. Sentimos el gran torbellino que se estaba formando y el 75 fue un gran año para nosotros. Pasamos de las ligas inferiores a primera división si me permites el simil. Lo de Life Aide fue diferente porque no era el público de Queen. Todas las entradas estaban vendidas antes de que nos anunciaran. La gran sorpresa fue ver lo bien que nos conocía ese público a diferencia del público de Queen porque todos habían visto el vídeo. En cierto modo esa fue la prueba de que los vídeos musicales habían calado hondo y que se habían convertido en un elemento primordial en la promoción de la música rock. Queen con Bohemian Rhapsody una increíble canción escrita e interpretada por el incomparable Freddie Mercury que murió el lunes. Se está preparando una reedición que saldrá el 9 de diciembre y todos los beneficios irán a la Fundación Terence Higgins. Sí, reeditamos Bohemian Rhapsody y vendió un millón de copias que es mucho para un sencillo. Obviamente ahora eso no lo conseguiría nadie. Un millón era mucho y donamos todos los beneficios a la lucha contra el SIDA cada céntimo. Magnífico intérprete, magnífico sencillo y magnífica canción. El añorado Freddie Mercury estaría muy contento de saber que será casi con toda seguridad el número uno de estas Navidades. Es una oportunidad para que algo positivo salga de ello. Cosas positivas pueden salir de ello, sí. Se puede hacer mucho. Eso es exactamente lo que Freddie quería y tenemos la intención de llevarlo a cabo. Estamos pensando en hacer algo también el año que viene, algún tipo de concierto a su memoria, que será algo positivo y en el que esperamos recaudar un montón de dinero. Elton y Axel. Sí, aquel momento fue un tesoro. Mi mayor deseo era reunir a esos dos. No fue fácil. Había un poco de controversia en ese momento. Creo que Axel había dicho algunas cosas muy imprudentes. Elton era muy tolerante y estaba entusiasmado con la idea. Axel, por supuesto, nunca fue a ninguno de los ensayos y el día del concierto fue la primera vez que Elton y él actuaban juntos. Ni siquiera sé si se habían visto antes de subir al escenario a cantar Bohemian Rhapsody frente a millones de personas. A mí me pareció... una maravilla. Es uno de esos momentos que nunca olvidaré en la vida. Axel entró en el escenario girando como un derviche y cantando la parte intermedia de la canción con una fuerza increíble. ¡Suscríbete al canal! Y al final de la canción cuando llega el Nothing Really Matters acabaron cogidos de la mano yendo al frente del escenario y los miramos desde atrás y pensamos ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar? Y eso fue una unión fantástica. Fue una noche increíble y Bohemian Rhapsody fue de nuevo el gran momento de ese concierto. y no solo a nadie sobre todo ha habido tantas grandes canciones que han destacado a lo largo de los años que es estupendo tener la que probablemente sea la más popular de todas. Si actúas en cualquier sitio, terminas el concierto y no has tocado Bohemian Rhapsody, la gente te mira raro. Sabes que ese es el momento crucial del espectáculo. Adam es capaz de cantar toda la canción, pero todo el mundo quiere ver a Freddy cantando una parte de ella. Fue estupendo diseñar una manera en la que Adam cantara una estrofa y Freddy cantara otra. ¿De qué trata Bohemian Rhapsody? La verdad es que agradezco que ninguno de nosotros lo sepa realmente. Todos tenemos nuestra idea, pero Freddy nunca habló de ello que yo sepa y no quería hacerlo, así que así es como debe ser. Me lo preguntan constantemente y no tengo respuesta. Freddy se reiría y probablemente se está riendo en este momento viéndome intentar hablar de ello, pero ya sabes, cuando él tenía algo en mente, le encantaba darle vueltas y obrar su magia. Era un gran compositor, y eso es lo que hacen los compositores. Mezclan un poco de realidad y un poco de fantasía, un poco de algo que expresa sus emociones, y por mucho que intentes desentrañarlo, nunca lo harás del todo porque nunca sabrás lo que influyó en esas letras. Esta canción puede gustar más o menos. Puede que tenga un tamaño grotesco, pero nadie puede decir que no es buena. Tenemos suerte de ser referentes para muchas personas. Muchas de estas canciones se han convertido en parte de la vida de la gente, lo cual es un privilegio. Pero Bohemian Rhapsody es muy grande, y eso no lo puedes ignorar. No, 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 no. No, 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 no.